Yo sentí en el final del sendero El llanto infinito de una mujer Que empuñaba un poema en sus manos Escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo Del alma sensible que quiso tener El amor que le fue un imposible Y al ver su destino su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar Lo que estaba pidiendo Un poquito de cariño Así fuera un instante Y aunque quiso Nunca le obedeció al corazón Y hoy cantan Versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando Con alas Hechas de ilusiones Que no realizó ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló su final ¡Gracias! 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 Yo encontré en el final del sendero Los sueños caídos De aquel corazón Que en su afán de encontrar ilusiones Sufrió mil engaños Tratando de amar Y ahora ella recuerda Que el hombre que puso en sus manos Aquella canción Y quisiera entregarle su alma Pero ya es muy tarde La cruz fue el final Yo no sé si es valiente o cobarde La fatal decisión de borrar Con su sangre las penas Que llegaron Por mirar a alguien inalcanzable Que no sabe Que le ofrece la felicidad Y hoy cuentan Que tenía en sus manos La foto sagrada De aquella muchacha Y un verso A unos ojos negros Que nunca cantó ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señala su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señala su final Niña Elvia Como te extraño Y hoy cuentan Que tenía en sus manos La foto sagrada De aquella muchacha Y un verso A unos ojos negros Que nunca cantó ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señala su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señala su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señala su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez